buenas tardes de república dominicana yo soy carlos batista buenas tardes américa yo soy carlos batista lo más lindo que van a ver hoy lo más bonito que llega a su vista déjenme hacer mi reconocimiento porque usted está en la piel qué barbaridad bueno siempre el invitado no va a conseguir y que va a llegar a sus a su pantalla lo más lindo que llega a su pantalla y para mí es un privilegio como hay muchos hombres mezquinos que no reconocen la belleza del otro ni el swing del otro pues yo recurro a las mujeres a las chicas que miren a su alrededor acaso un hombre más bello que yo más lindo que yo más caro que yo lo dudo lo dudo pero no le peleen como usted nada ni jefe hay volvió el dolor jefe 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 mire usted tiene que poder cerrarme de la puerta de este pájaro la guagua está allá afuera una hija que tenemos palcachón de la rubia ¿para dónde? palcachón de la rubia tenemos una gira oiga que hay una gira pero es que para mí es un privilegio llegar a todos los hogares y quería comentarle que le hicieron un gran homenaje hoy a nuestros gran amigos fernando villalona allá en el congreso nacional no el congreso nacional concretamente el senado don eduardo estrella verdad y los senadores hicieron ese magno reconocimiento a fernando villalona en la mañana de hoy el aire está fernando cuando recibe la placa en compañía de eduardo eduardo estrella y otros senadores hay también también ellos tuvo mucho que ver el senador de monte christi de allá de esa idea de santiago rodríguez y también senadores de la línea porque recuerden que fernando villalona es de loma de cabrera y loma de cabrera creo que pertenece a la jabón a la jabón aunque está muy cerca de santiago rodríguez y de monte christi para el mayor en vez de todas las dos esa línea de la línea noroeste el bájime le pertenece al país pero es de esa línea noroeste ustedes recuerdan el caso de una policía a la que supuestamente un diputado le dio una galleta la vento bueno ya tiene hinchada caricia en la cara que le dio una hora cosa puede ser diputada esa policía la policía retiró la querella es que ya no le duele es que ya no le duele el golpe pero es cruel pero ese golpe lo dolerá toda la vida dice así pero aquí ven pero ahí vamos a ver ahí está derechita dios mío aprovecha vamos a ver si aprovecha se me va a caer el brazo dios yo a por fin pero una carajo dice desde la acusación desiste de la acusación agente de la policía que denunció a diputado por agresión ese no fue de por allá de botes de cotú y por allá pues si ya la policía a la policía parece que se le curó el dolor o le curaron el dolor porque puede ser que le hayan curado el dolor a la de van y el estrellón que le dieron se le curó se lo curaron y ya no le duele y por eso retiró la jerez puede ser que la policía ya no le duele el dolor y retiró la querella ahora en la pregunta es quien paga los gastos en que ocurre en que incurre el estado cuando un querellante retira una querella quien paga los gastos los pendejos porque esa que retiró la querella se va por su casa y que esos gastos en fiscalía en abogados en locales en todos esos gastos que se incurrió en ella en la suprema corte de justicia quien paga eso alguien debe ponerle verdad solución a eso vamos a hacer una pausa verde bueno... bueno 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 bueno